Un avance del 85% registra los trabajos de rehabilitación del mercado Santander en Altamira, por lo que el alcalde Armando López Flores consideró que sea en la primera semana de diciembre, cuando arranque operaciones y dé paso al proyecto de reubicación de ambulantaje del primer cuadro de la ciudad. Está programado que el día 11 sea la inauguración del mercado y por el avance que vi yo no tengo la menor duda que así va a ser. No, muy bien, sí hubo un pequeño retraso por algunas diferencias en algunos conceptos que no se habían considerado y que tuvieron que hacerse, pero ya nos pusimos de acuerdo y ahorita ya se deliberaron las estimaciones y él se comprometió a estar terminando prácticamente ahí como por el día 5 o 6 para estar en condiciones de inaugurar el día 11. ¿Cuánto haciende los recursos? Perdón. ¿Los recursos de cuánto haciende? Bueno, la licitación fue alrededor de 10 millones y fracción, no acuerdo del dato, pero hay unos conceptos adicionales que dan alrededor del millón de pesos. Luego de supervisar los trabajos realizados, el alcalde Armando López Flores destacó que el inmueble tendrá una rentabilidad para 175 locatarios, así como el desarrollo de dos plantas y espacios externos al mercado con el objeto de regular el trabajo de ambulantes y puestos semifijos en la zona centro, entre otras acciones de mejora que permitirá dicha obra. Noticieros, Canal 9.